Hola amigos, bienvenidos a esta meditación. El tema de hoy es negociando con la tentación. Y bueno, vamos a ver de qué se trata. Hoy vamos a hablar de un personaje que es conocido tal vez por algunos de ustedes, es Balaam. Balaam fue un profeta de Dios. Y la historia la encontramos en Números, en el libro de la Biblia, en Números, capítulo veintidós. Y vemos que cuando los hijos de Israel llegan cerca de Moab, vio Balak, hijo de Siport, que todo, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madian, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lo lame el buey, la grama del campo. Y Balak, hijo de Siport, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam, y le dijeron las palabras de Balak. Y aquí tenemos a Balaam. Balaam, que era un profeta, era durante mucho tiempo un profeta de Dios, progresivamente empezó a corromperse, y claro, se hizo una reputación porque pues un profeta de Dios, cuando él dice algo, pues se cumple, y todo mundo le creía, pero como ya se había corrompido, empezó a aceptar, aceptar dinero por lo que él hacía. Y claro, por eso es que Balak, que era el rey, piensa que puede comprarse el profeta, y de hecho el profeta estaba listo para la venta, y estaba dispuesto a ir a maldecir al pueblo de Israel. La pregunta es que Balaam sabía quién era el pueblo de Israel, es que Balaam sabía que el que los estaba dirigiendo era el Dios mismo. La respuesta es sí. Miren lo que sucede, después de que Balaam rechaza la primera oferta, porque Dios le dijo, no vayas, Balak vuelve e insiste, y le dice, voy a mandarle príncipes más honorables, le voy a ofrecer más riqueza, de pronto Balaam vuelva. Pero no solamente Balaam insiste, sino que Balaam también insiste con Dios, y dice el versículo 15, volvió Balak a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balak, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me digas, ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Balaam respondió y dijo a los siervos de Balak, aunque Balak me diese su casa llena de plata y de oro, no puede otras pasar la palabra de Jehová mi Dios, para hacer cosas chicas ni grande, una cosa interesante, hasta aquí es como si él dijera, no se puede, Dios dijo que no, y no es no, pero en el versículo 19 está, lo que me permite decir que Balaam insiste, y vuelve a negociar con Dios, os ruego por tanto ahora que reposeis aquí esta noche para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová, es que Dios había sido claro la primera vez, seguramente sí, porque Balaam vuelve y le pregunta a Dios, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga, ok, entonces esto es muy importante, porque Dios le da la orden a Balaam de hacer lo que él diga, pero Balaam estaba dispuesto a ganarse la recompensa que le estaban ofreciendo por maldecir al pueblo de Israel, y en números 22, del 21 al 31, encontramos este texto, dice, así Balaam se levantó por la mañana y en el bardo su asna y se fue con los príncipes de Moab, y el versículo 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó del asna del camino e iba por el camino, entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro, entonces aquí vemos de que el ángel se enoja, pero es una cosa interesante, porque antes le dijo, si estos vinieron, hombres vinieron por ti, ve con ellos, ¿por qué es que el ángel de Jehová se enoja con Balaam? De hecho, es que Balaam no quería, en su corazón no tenía él hacer la voluntad de Dios, él quería verdaderamente ganar el dinero fruto de esa maldición que debía lanzar al pueblo de Israel, y vamos a retener esto en esta editación porque es muy importante, el negocio era, haz que el pueblo de Israel sea maldito y yo te hago muy rico, y eso era absolutamente lo que él quería, él no quería obedecer verdaderamente a Dios, y viendo el asna del ángel de Jehová, se pegó a la pared, estaba en un camino de viñas, y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla, y el ángel de Jehová pasó más allá, y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni izquierda, y viendo el asna del ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó, y azotó el asna con un palo, entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría, y el asna dijo a Balaam, no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día, he acostumbrado a hacerlo así contigo, y él respondió no, entonces se dan cuenta, es un profeta, estaba tan lleno de ira, estaba tan concentrado en ganarse esa recompensa de lo que quería era el dinero, que el asna le habla y ni se da cuenta, y ya está negociando, está regañando al asna, y hasta el asna le hace una pregunta y le contesta, le dijo no, nunca has hecho eso conmigo, entonces mira lo que dice el versículo 31 dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro, ahí sí tuvo miedo, y miren lo que dice el ángel de Jehová, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? y aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí, el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas tres veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, más ahora si te parece mal yo me volveré, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero las palabras que yo te diga, esas hablarás, o sea, el problema era que Balaam no quería hacer la voluntad de Dios, él quería simplemente obtener la recompensa, ahora tenía que decir las palabras que Dios le, que el ángel le iba a dar, así Balaam fue con los príncipes de Balak, oyendo Balak, que Balaam, Balak era el rey, que Balaam, el profeta, venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está en el extremo de su territorio, y Balak dijo a Balaam, no envié yo a llamarte, ¿por qué no has venido a mí? ¿no puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balaam, he aquí, yo he venido a ti, más, ¿podré yo hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balaam, y vinieron a Kiriat, Uzzot, y Balak hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam, y a los príncipes que estaban con él. Y la historia continúa a decir que Balaam, cuando lo llevan a maldecir al pueblo israel, finalmente no lo maldice, sino que lo bendice, porque Dios le puso bendición. Y Balak se enoja mucho, y le dice, bueno, ok, entonces, de pronto fue que los vio, y eran muy numerosos, y los vio desde un ángulo en que eran muy imponentes, el pueblo israel, y por eso no se atrevió a maldecirlos, lo voy a llevar a otro lugar, a otro punto de vista donde va a haber menos gente, y de pronto se atreve a maldecirlos por ahí. Y lo llevó, y allí también los bendijo, y finalmente, Balaam hace una de las profecías mesiánicas, en ese momento, dice una de las profecías mesiánicas, tal vez una de las más importantes, entonces, la estrella de Jacob. Y el punto de eso me quiero concentrar, es sobre la actitud de Balaam, porque Balaam quería absolutamente lograr obtener esa riqueza, ese dinero, y esa honra que el rey le prometía. ¿Y cuál era lo que, qué era lo que pedía el rey? El rey pedía que maldijeran al pueblo israelí. Esto es tremendo, ¿no? Entonces, nosotros encontramos en el libro El Camino a Cristo, es de una autora cristiana llamada Ellen White, en la página 23, párrafo 2, ella dice, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. El problema es que una persona, por más que quiera cambiar, no puede cambiar si no odia el pecado. Y mira lo que continúa a decir con respecto a a nuestro personaje de esta noche. En la del párrafo 3 de la página 23, muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos, pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Saúl cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaán, nuestro personaje esta noche, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida, mas no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado. No cambió de propósito ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su señor, exclamó, he pecado entregando la sangre inocente. Muy bien, entonces muchos de los que me han escuchado hasta ahora ustedes pueden decir, pero Óscar se equivoca porque Balaán finalmente hizo lo que Dios le pidió, es decir, cuando él lo llevaron para maldecir al pueblo de Israel, cada vez en lugar de proferir una maldición, profirió una bendición. Entonces, finalmente, si se arrepintió, ¿sí o no? Bueno, pero nosotros vamos a ver finalmente que Balaán termina por hacer algo muy terrible. Miren lo que dice el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, en la página 480, dice, Balaán sabía que la prosperidad de Israel dependía de que éste obedeciera a Dios y que no había manera alguna de ocasionar su ruina, sino induciéndolo a pecar. ¿Ustedes se dan cuenta? Decidió entonces conseguir el favor de Balak, aconsejándole a los Moabitas el procedimiento que se había de seguir para traer una maldición sobre Israel. Esto es tremendo, porque Balaán no consiguió maldecir al pueblo de Israel utilizándole a Dios directamente en su rol de profeta, pero ahora se convirtió en un tentador. Esto es terrible, él no se arrepintió, nunca cambió de propósito, siguió buscando hacerle mal a Israel para obtener el dinero que le prometieron. Le aconsejó a Balak que proclamara una fiesta idólatra en honor de sus dioses paganos. Él persuadería a los israelitas que asistieran a y fueran encantados por la música. Entonces las mujeres madianitas más hermosas debían inducir a los israelitas a transgredir la ley de Dios para que se corrompieran, además de influenciarlos para que ofrecieran sacrificios a sus ídolos, a los ídolos. Este consejo satánico tuvo demasiado éxito. La Biblia nos dice que finalmente el pueblo de Israel se corrompió mediante esta fiesta y hubo una gran mortandad en el pueblo hasta que todos los reaccionarios se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Entonces Balaam logra obtener lo que él quiere. Dice, hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las bestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Qué triste, ¿no? Patriarcas y profetas, página 426, párrafo 4, nos dice lo siguiente. Frustrado en sus esperanzas de riqueza y de elevación, en desgracia con el rey y sabiendo que había incurrido en el desagrado de Dios, Balaam volvió de su misión que se había impuesto a sí mismo. Después de llegar a su casa, lo abandonó el poder del Espíritu de Dios que lo había dominado y prevaleció su codicia, que hasta entonces había sido tan solo refrenada. Estaba dispuesto a recurrir a cualquier ardid para obtener la recompensa prometida por Balak. Balaam sabía que la prosperidad de Israel dependía de obedecer a Dios y que no había manera alguna de ocasionar su ruina, sino induciéndolo a pecar. Decidió entonces conseguir el favor de Balak, aconsejándole a los moabitas el procedimiento que se debía seguir para traer una maldición sobre Israel. Regresó inmediatamente a la tierra de Moab y expuso sus planes al rey. Los moabitas mismos estaban convencidos de que mientras Israel permanecía fiel a Dios, él sería su escudo. El proyecto propuesto por Balaam consistía en separarlos de Dios, induciéndolos a la idolatría. Si es posible hacerlos participar en el culto licencioso de Baal y Astarte, ellos los enemistaría con su omnipotente protector y pronto serían presa de las naciones feroces y belicosas que vivían en derredor suyo. De buena gana aceptó el rey este proyecto y Balak mismo se quedó allí para ayudar a realizarlo. Es terrible lo que sucedió en la mente de este hombre. Era tal la codicia que llegó a convertirse en una gente completamente del lado del enemigo. Continúa diciendo, Balaam presenció el éxito de su plan diabólico, vio cómo caía la maldición de Dios sobre su pueblo y cómo millares eran víctimas de sus juicios. Pero la justicia divina que castigó el pecado en Israel no dejó escapar a los tentadores. En la guerra de Israel contra los madianitas, Balaam fue muerto. Había presentido que su propio fin estaba cerca cuando exclamó que muera yo la muerte de los rectos y mi fin sea como el suyo, pero no había escogido la vida de los rectos y tuvo el destino de los enemigos de Dios. Es tremendo esto. La suerte de Balaam fue semejante a la de Judas. Aquí un gran paréntesis que hace el lenaje de White en Patriarcas y Profetas, página 427, párrafo 2. Y esto es muy importante. Dice que la suerte de Balaam fue semejante a la de Judas. Y los caracteres de Amos son muy parecidos. Trataron de reunir el servicio de Dios y el de Mamón. Mamón es el Dios de las riquezas. Y fracasaron completamente. Balaam reconocía el verdadero Dios y profesaba servirle. Judas creía en Cristo como el Mesías y se unió a sus discípulos. Pero Balaam esperaba usar el servicio de Jehová como escalera para alcanzar riqueza y honores mundanos. Al fracasar en esto, tropezó, cayó y se perdió. Judas esperaba que su unión con Cristo le asegurara riquezas y elevación en aquel reino terrestre que, según creían, el Mesías estaba por establecer. El fracaso de sus esperanzas lo empujó a la apostasía y a la perdición. Tanto Balaam como Judas recibieron mucha iluminación espiritual y ambos gozaron de grandes prerrogativas. Pero un solo pecado que ellos abrigaban en su corazón envenenó todo su carácter y causó su destrucción. Y aquí está la conclusión y yo quisiera que meditemos en esto que dice aquí Elena G. White. Es cosa peligrosa albergar en el corazón un rasgo anticristiano. Un solo pecado que se conserve irá depravando el carácter y sujetará al mal deseo todas sus facultades más nobles. La eliminación de una sola salvaguardia de la conciencia, la gratificación de un solo hábito pernicioso, una sola negligencia con respecto a los altos requerimientos del deber, quebrantan las defensas del alma y abren el camino a Satanás para que entre y nos extravíe. El único procedimiento seguro consiste en elevar diariamente con corazón sincero la oración que ofrecía David. Afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Esto está en Salmos 17 5. Y este es un comentario de Ellen White en Patriarcas y Profetas 427 párrafo 3. Cosa tremenda. No me pongo a pensar y la historia de muchos cristianos hoy consiste justamente en negociar. Saben lo que es bueno, pero no quieren hacerlo. Y como no quieren hacerlo, o a veces no queremos hacerlos, porque también me ha sucedido a mí, empezamos a negociar con el pecado. Creemos estar negociando con Dios, pero lo único que estamos es acariciando el pecado. Es como una serpiente peligrosa. Y yo tengo una ilustración de algo que sucedió verdaderamente en Estados Unidos. cuando yo estaba joven, había una revista, yo no sé si todavía existen, creo que no, Reader's Dyers. Y allí había unas historias muy interesantes y una vez leí una historia de un hombre que encontró una pequeña serpiente de colores muy bonitos en el piso. Y pues era una zona donde no habían serpientes. Entonces, él supuso que esa serpiente había escapado tal vez de una animalería, tal vez de algún criadero, ¿no? Y supuso que no era peligrosa. Entonces, tuvo pesar del animal y entonces la serpiente estaba petrificada porque en el frío, los animales no aguantan el frío. Entonces, la empezó a calentar y la puso cerca de su cuerpo y la entró a su casa y empezó a calentarla y poco a poco la serpiente empezó a moverse. Y cuando recuperó la movilidad, la serpiente lo mordió en el pecho. Era una serpiente venenosa y lo mató. Lo mismo sucede con el pecado. A veces lo recuperamos y está casi inmóvila porque decimos que estamos muy fuertes y empezamos a juzgar con el pecado. Y cuando el pecado toma fuerza, llega un momento en que nos pica y nos mata. Lo mismo sucedió a Balaam, lo mismo le sucedió a Judas y lo mismo le ha sucedido a tantas personas. Yo digo que nosotros necesitamos verdaderamente consagrarnos a Dios. Mi deseo, mi oración para ustedes es de que en este día de sábado ustedes puedan de corazón sincero consagrarse a Dios, hacer su voluntad a fondo. Nosotros estamos en una guerra espiritual. Para muchas personas estamos muy bien, para muchas personas pues el mundo tiene sus problemitas, pero todo va a estar bien. y tienen su hogar en este mundo. Pero la verdad, la verdad que no podemos ocultar es de que todas las cosas que tenemos en este mundo, todos nuestros bienes, todas nuestras riquezas, todos nuestros esfuerzos, nuestros estudios. Todo cuanto tenemos va a ser destruido un día. Y hay un juicio que está en curso y vamos a ser analizados. Y por más riqueza que tengamos, de nada nos sirve si no hemos cultivado el carácter. El don más precioso que pueda tener el ser humano es su propia alma, es su relación con Cristo. Eso es lo que diferencia a uno de otro y es lo que vale la pena verdaderamente cultivar. Alguien me hacía una pregunta sobre la cuestión del sábado. Diciéndome que, bueno, cómo debía hacer, pues tiene que ir a enfrentar a su jefe y decirle, pues bueno, no quiero trabajar en sábado, ¿cómo hacemos? Y esto es una prueba para muchos, verdaderamente una prueba para muchos. Mi respuesta es, esto se gana en oración. La verdad es que tanto el sábado como otros elementos de la ley de Dios tenemos que vencer. es en el terreno de la oración, el terreno de la decisión, el terreno de la consagración, el terreno de la fe. No podemos vencer el pecado a menos que estemos dispuestos a perderlo todo para vencer. Y eso se llama determinación. Lo que le faltó a Balaam, lo que le faltó a Judas fue determinación. Determinación acerca de la verdad, acerca de los principios, acerca del amor a Dios, el ser auténticos, no andar viviendo una vida doble, no mostrar una cosa y ser otra, no que todos le llamen profeta, profeta de Dios, hombre de Dios, y realmente no lo es. Y es algo en lo que todos podemos caer, es de vivir una vida doble, de tener una doble identidad. Pero Dios está dispuesto a ayudarnos. Y si nosotros nos consagramos a Dios, podemos cambiar. Balaam podía salvarse. Judas podía salvarse, podía haber sido un gran apóstol de Cristo. Él tuvo las mismas oportunidades que tuvieron todos sus consiervos. Balaam fue un gran profeta de Dios y abandonó el camino progresivamente. Y el mal fue creciendo en su corazón hasta que tomó completamente el control de su alma. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, si me escuchas esta noche, yo simplemente quiero decirte, ora a Dios y pídele que te ayude a vencer el mal en tu vida, que te ayude a vencer la tentación. Y si un consejo debo darte, no negocies con la tentación. Cuando Dios te diga no, di es no. Y no trates de negociar. Porque si tú tratas de negociar, ciertamente vas a perder, como le sucedió a Balaam, como le sucedió a Judas. Busca obedecer a Dios con corazón sincero, con amor, por amor. Si entendemos el amor de Cristo, podemos vencer el mal en nuestra vida. Porque el amor vence todo. El amor echa fuera el temor, el amor echa fuera la condenación. Y nosotros necesitamos vencer con el amor de Cristo, de manera tal de que todos nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras palabras puedan reflejar plenamente su carácter. Y bueno, no nos queda más que consagrarnos a Dios en este día de sábado. En todo caso, a todos los que nos escuchan, feliz sábado, feliz noche, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Sábado 50 Sábado 50 Sábado 57 Sábado 31 CC por Antarctica Films Argentina